Y desde ayer, bueno, no desde ayer, desde que me inscribí al curso yo sentía que no iba para allá. Yo sentía que, pues, mi intención de ayudar ahí está, eso sí, lo tengo seguro. Entonces ayer venía bloqueada, tanto así que perdí mis lentes, entonces yo misma me bloqueé. Ayer estuve con esta Olaya, estaba bien nerviosa, la verdad no pude inducirla. Pero ahorita con Lupita, ella me ayudó mucho, gracias, se relajó y me empezó a decir que hablo de mí. ¿Me vas a platicar tu experiencia? Como ella, aunque su voz, sí, muy relajada, muy bonita, muy suave, sí logré ir a un momento en que vi todo morado. Y un dolor en el pecho. Luego me fui a un momento de luz, muy hermoso, y era un niño. Un niño campesino que estaba en el campo, que su mamá lo regañaba mucho porque le daba mucha responsabilidad. Ahora entiendo porque esa responsabilidad que tengo de... Sí, ya lo entiendo. En 1945, pues, sí, exacto. Entonces, ¿en qué días estamos en el curso? Estamos a 6 de agosto. En el primero, en el segundo, en el segundo día. En el segundo día, ¿y qué han hecho? Ya se fueron una día pasada, ¿1900 qué? 45. 45, oye. Entonces, ahora entiendo el porqué, la responsabilidad que me pesa mucho de estar en todo, controlando, y que hagan esto, y de que esté perfecto, y de que... Bueno, eso ya lo entendí. ¿Y ahora que lo entiendes, qué vas a hacer con esta información? Pues, dejar fluir y que todo el mundo se haga cargo de sus cosas. Sí, claro, claro. Le sacaste provecho entonces. Sí, claro. Sí, mucho. Y entonces, ¿quieres platicar cómo te fue la deuda? ¿Con ella como terapeuta? Bueno, ella, yo considero que cuando ya uno se empieza a relajar, más que sentirla como persona, la sientes como un ser muy energético, y te da mucha confianza. O sea, te da esa disposición como de abrir sus manos para que tú pongas ahí y escribas o eches ahí lo que tú quieras echar. Te da mucho la confianza, tiene una calidez que se siente. No te sientes desprotegido, te sientes muy cálido, te sientes comprendido, y se siente la responsabilidad de ella. Sientes que va con mucha responsabilidad contigo, cuidándote, me gustó mucho. ¿A dónde es la donde accesas? ¿Qué momento? Cuando ella, este... ¿Te vas a la infancia? ¿A dónde es que te vas? No, me voy a la energía, a la energía, este... ¿Era como caricatura? Era una caricatura, me voy a oprimir la energía, la energía verde, y de ahí me voy a una caricatura, yo era la caricatura. O sea, lo peor es que yo soy una caricatura muy bonita, la caricatura, por cierto, y estoy volando en la energía, estoy ahí haciendo peripecias en la nube llena de energía, y yo la estoy muy bien. Y bien feliz, ¿no? Todo muy, muy, muy bonito, pero pues de ahí... ¿Qué crees tú que te llegó a tu mente ahí? ¿Por qué utilizó ese simbolismo? Porque yo soy, bueno, de pequeña tuve así como muchas dificultades, y esa hermana que no está, ha sido mi terapeuta toda la vida, entonces ella me inducía a eso. Es que imagínate, ve el techo, y ya viste a Mickey Mouse, ya lo viste como tiró el pato, entonces hasta la fecha yo aprendo con caricaturas. O sea, mi forma de aprendizaje es pura caricatura. ¿Qué aprendiste ahí específicamente con esa escena? La libertad, la libertad, es así como, como que solté, como que todos estos días ha sido el proceso de soltar y de sentir esa libertad, libre de mí misma, libre de mí misma, que es lo más importante. Me siento muy libre de mí misma. Así como, como la caricatura, o sea, si es o no es, va, yo estoy, no me interesa, soy yo, solo yo, lo disfruto, lo vivo, lo absorbo. Nada más. Muy, muy, muy padre. Es muy buena ella. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.